Argentina, el próximo partido gana y ya está en el Mundial. Argentina ya está en el Mundial, no necesita ni siquiera jugar, si quiere, ya está. Chicos, miren Venezuela, miren, perdón, miren Bolivia. El equipo H van a ir al Mundial. Miren Bolivia, chicos. 12 puntos. No, no, y Bolivia se mete, o sea, con 12 puntos, aferrado a jugar en el alto con el técnico Villegas. Hoy un bombazo de Miguel Tercero que ni juega en Santos, juega muy poco, pero hay futbolistas que en esta superficie, en esta altura, se sobredimensionan y juegan en un nivel, o sea, incomprensible, ¿no? Y creo que han tenido una lógica con respecto a darle el cargo a este entrenador. Este entrenador decidió, era el ex técnico de Old Way Ready, decidió llevar al equipo al alto y hoy su mejor jugador es ese, su mejor jugador en la altura. Ya, ya, pero acá hay un tema y te corto rapidito. Primero, no solamente es la altura porque ganaron en Santiago. Sí, para mí también, iba a decir eso, ¿correcto? Algo plus tiene que tener, aparte de eso. El técnico llegó con algo. Estamos criticando a Fossati, que todavía no juega, porque llevó a todos los de la U. No, no, Fossati, pero más que Fossati. Y Villegas está llevando a todos. Más que Fossati es Reynoso Fossati, ¿no? No, no, la transición y todo ya. Pero no agarra un solo partido en esta eliminatoria. Correcto, correcto, correcto. Pero Villegas dijo, agarró, bueno, ¿con qué gente tengo? Esta, no, no voy a jugar, voy a jugar con los que yo conozco, con los que yo creo que me pueden dar resultado. Agarró un equipo que estaba último o entre los últimos y dijo, este equipo que lo conozco y que ya que lo conozco y que ellos se conocen y que juegan bien al fútbol, lo llevo a la selección. Seis puntos en la fecha pasada ganándole de visita a Chile en el Llano. O sea, un equipo puede aprovechar su altura, sí, pero de nada sirve si es que no tienes jugadores e intérpretes competitivos, como lo que se hablaba, disculpen, lo de Cienciano. No, Cienciano solo gana en altura, perdón, le ganó al Nacional en Medellín, en Medellín, le empató al Santos en Brasil. Este equipo boliviano no solo te juega bien en la altura, que se hace fuerte, que es en condición de local, sino también en el Llano. No, no, pero es otra versión. Claro, es otra versión. Hoy, tú veías los primeros 20 minutos, tú decías, o sea, Bolivia es el equipo protagonista. Bolivia lleva la rienda del partido. Cuando uno metiéndolo en 30 metros a Colombia. Fácil la naturalidad y una tranquilidad. Fácil los 10 primeros minutos, 2 o 3 ceros tranquilos. Tranquilo. Sábamos por eso, ahí no es solo la altura. Claro. Pero también es ello. No, pero también es la altura. No, no, pero también es importante. Es un plus, porque quedarse con 10 hombres y seguir atacando, ese es el plus de la altura. Pero en Santiago, en Santiago, ordenó muy bien atrás, pero no. Pero Mauri, tienes que ordenar y defender bien. Claro. Quédate a Angol, y si sabes que tienes jugadores importantes o rápidos, te pueden hacer daño. Y eso fue lo que pasó. El gol lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacer el gol en alguna situación. El always ready. Y eso es lo que pasó. O always ready. ¿Cómo es? ¿Cómo te juega? El always ready. Always. No, le dicen always ready. Como le dicen. El always ready. El always ready. ¿Cómo te juega? Te iba a presionar. Del minuto 5. Le metió 6 a Cristal. Te iba a presionar. Lo mismo, es un calco. Ese equipo boliviano, del PRI, son el silbato del árbitro, para adentro, para adentro, para adentro. No te dejaba en ningún momento pensar. Y después lo primero que... Tú has estado varias veces allá. En el alto, sí. O sea, bajas del aeropuerto, ¿no? Bajas del aeropuerto en La Paz. Ahí es. En el alto. O sea, te duele la cabeza desde que bajas, hermano. Desde ahí. O sea, ahí es. Yo he ido con teleférico. No, ahora, sí. No, pero te duele la cabeza. Imagínate correr. Imagínate correr. Si en Juliaca, que está cerca, hacer cobertura, ir tras los jugadores, solamente intentar bajar las escaleras del estadio, ya te cansa. Mira, yo te digo algo. Imagínate ahí. Sí, sí, sí. Mira, yo te digo algo. Es otra condición. Las veces que me ha tocado ir a La Paz y al alto, me he ido directo y he ido Juliaca. Mira, Juliaca, baja Juliaca, Puno, Puno, cruza la frontera. Yo tomo mi grabol. Tomaba mi grabol. Antiguamente era la grabol. Creo que ya no existe. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tomaba mi grabol. Llegaba, no pasaba nada. Puno, cuando ya estaba entrando a La Paz, el grabol parecía que se desaparecía, que se escondía, porque sentías, sentías la pesadez en la cabeza. Yo tomaba mi grabola y sentías la pesadez. Me acostumbraba. Aunque dicen que la altura, por la genética nos afecta. ¿Qué partidos le quedan a Bolivia en la altura? Pero yo te digo algo, Mauro, Mauri, este Bolivia te juega igual en la altura y en el llano. En el sentido que juega bien. Perdón, 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 miento, 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 sí, jardín, miento, 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 o sea, mejor dicho, mejor dicho, no, miento, son diferentes las formas de jugar, sí, es verdad. Pero estos jugadores interpretan bien el juego. Pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, claro. En la altura y en el llano. En la altura salen con todo. En el llano toman sus resguardos, toman sus resguardos, pero siempre mantienen una idea. En el llano esperan, son un equipo que ataca más a la contra, lo vimos contra Chile. Los dos goles contra Chile. ¿En el llano? Claro, un equipo que juega a la contra. Los goles fueron a la contra en Chile. pero por eso... Acá, es un equipo que lo intenta, que mete más hombres por delante de la línea de la pelota, que encuentra más nexos, que domina el partido. Pero Mauri, escúchame, un equipo, por ejemplo, vamos a poner Perú, que no juega en altura, porque tiene altura. De local, sale a proponer. ¿Perú? No, no este Perú, pero digamos, ya, un equipo del llano, para no decir nombres, un equipo del llano que hace, en su casa, en su casa, como ves, salen a proponer, salen a buscar. Dependiendo qué equipo sea, ¿no? Dependiendo. Y cuando salen al extraje, cuando van a cancha rival, sí tienen que tomar sus precauciones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cortito. Gareca, Gareca, en todas las canchas jugaba igual. No. Gareca jugaba, salía contra Brasil igual. No, no. Gareca salía igual. ¿Sabes cuándo, sabes cuándo, sabes cuándo, se voy a decir, ¿sabes cuándo Gareca? Regula, contra Colombia, por ejemplo. Estuvimos en la monera, ¿no? No, ahí sí reguló, ahí sí reguló, de contra. Cero, cero, de contra. Ahí cambió, ahí cambió. Ese día, Galésia fue figura. Ahí cambió. Contra Colombia también cambió, pero la gran mayoría también cambió. Colombia se te venía, te venía y lo agarramos. una jugada y lo ganamos. Pero en su gran mayoría, Gareca, siempre te jugaba igual, igual en todas las canchas. Trataba de salir. Siempre. No sé si digo igual. Eso le cuestionamos a él. Te la refuto, mi querido Sando. No, es que es verdad. Es que una cosa es lo que tú dices, otra cosa es. Salvo el partido en la monera, que estuvieron en la monera y en Colombia, te aguantó. Puede ser porque el rival te metió y todo lo que tuviera, le ganamos de contra. Con Paraguay también, para mí, solo que fueron efectivos las oportunidades que tuvo con Paraguay también. Además, el Perú de Gareca, Pato, tiene dos caras, ¿no? La que va a Rusia y la que va a Catar. La que va a Rusia intentaba más con elaboración. Fue cambiando, fue cambiando. Y el segundo, modifica. Es un jugo mucho más largo, más directo, a raíz de que hay jugadores que no estaban en su momento. Y ya cambió su forma. De una especie de extrema por la izquierda, Sí, claro. Y me parece que son dos caras de la moneda. Sí, no, de acuerdo, pero este Bolivia, que todos dicen, no, se hace fuerte en la altura, se hace fuerte local. Como todo equipo tiene que hacerse fuerte local. El aliado es la altura, lógicamente. Pero fueron contra los chilenos y le hicieron un partido inteligente. Inteligente. Y le ganaron. Porque el técnico Villegas no fue buscando el empate. Ellos salen a ganar, pero tomando sus precauciones. ¿Y dónde te das cuenta que sale a ganar? Porque en el momento que tuvo la oportunidad Bolivia, mató. Mató. Hoy Colombia tuvo tres de visita, y con esto termino, siempre vas a tener tres o cuatro de visita. Y si no la concretas, chao. Tuvo tres. La primera es un pasezazo de James Alvacío Aria, que no la concreta Córdoba. Ahí tiene también un pase de James al final, que de cabeza no la concreta. Una que es de la de rebote. Y tiene una de rebote también. Y hay una del primer palo también. El primer palo. Hay una del primer palo que la anticipa. Pero escúchame, la de rebote no era pegarle de frente. Bueno, uno dice, hay que estar en la cancha. El hombre la para, se peina, se mira al espejo y después remata. ¿Qué es esto? Hay que estar ahí con ese dolorcito de cabeza. Hay que estar ahí con ese dolorcito de cabeza, la altura, la pelota te viene rápido. Hay que tomar decisiones. Hace unos días Córdoba, o hace una semana, Córdoba era lo mejorcito. Hoy a Córdoba le están dando con todo. Y eso, por lo que... Era nueve de Colombia en la Copa América, ¿no? A mí me gusta. De la Copa América. Ahora, lo de Jader Durán, ¿por qué no estaba? John Jader. Está lesionado, ¿no? Lo de Jader Durán y a mí me pareció raro que arranque este James. No sé, me pareció raro. ¿Que arranque? Sí, que arranque allá. Allá. No sé. Una pelota parada. Sí, sí, pero... ¿Viste una...? Ahora no tiene ritmo. No, por eso, no tiene ritmo. Hubo una pelota parada, Mauro. Le pegó y la mandó, pero... Mira, a mí lo que me extraña de Colombia, ahorita vamos a ir, son de amores, si no, ya saben, miserables. A mí lo que me extraña de Colombia y no solo en estos partidos contra Perú, que no le pegan de afuera. No le pegan. No le pegan. Y teniendo chuteadores, como se decía. pero si no intenta... ¿Hoy Colombia? No, pegarle de afuera, pegarle de afuera. O sea, hay una que el rebote. Hay una del Erma que le pega al final. Pero hay que pegarle en altura un poquito más de afuera. Le pegó también... Hay que pegarle. James le pega una al primer palo desde la zona izquierda, pero me parece que Vizcarra hace un buen partido también. Vizcarra saca dos, tres buenas. Así como también Camilo Vargas cuando Bolivia lo intentó, también sacó pelotas que son determinantes. Pero escúchame, fue merecido el triunfo. El fútbol no es de merecimiento, de acuerdo, es de goles. Pero vamos en el final. Oh sí, tuvieron la situación. ¿Mereció Bolivia? Sí. Porque Bolivia en los primeros minutos... Y lo que vale la media distancia, o sea, terceros hoy le pega, otra vez ha sido Ramiro Vaca, o sea, ahí está encontrando la manera de cómo inquietar, o sea, el balón detenido y también la pelota o la media distancia con pelota en movimiento son alternativas que hoy te rompen los juegos. Madrid puede ser pelota en movimiento, pero mira, los bolivianos saben jugar evidentemente su cancha en altura. Tercero, ¿qué hace? Ping, dribbling, papá, bundungún. ¿Tú te acuerdas Chumacero? Chumacero, como nos empató el partido. Sí, sí, sí. También igual. Un bundungún de Marinho, que también otro inteligente, hizo, avanzó, lo vio el arquero, bundungún, 1 a 0, con Marcarián. ¿Y cómo nos empatan? Un balón que queda picante, y Chumacero, boom, adentro, 1 a 1. Entonces, en altura, hay que saber, hay que pegarle, claro, yo sé que sentado acá puede ser, oh, qué fácil, es decir, pero ahí están los resultados. Claro, ahí están los resultados, hay que pegarle al arco, ese balón no... No, y la pelota viaja distinto. ¿Cómo decía Pasarela que la pelota no dobla, dice, ¿no? O decía, no sé ahora, dice, me imagino. ¿Ah? 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 Argini ganó 3 a 0 y qué va doblando? Dobla. Dobla, dobla. ¿La pelota no dobla? Hay que entrenar, hay que entrenar, acostumbrarse. ¿La pelota no dobla? Así decía Pasarela. Lo que pasa es que agarra... Pasarela también decía que no se podía jugar con el pelo largo. No, agarra, agarra. ¿La pelota cómo no va a doblar si le pegas bien? dice. Patituta hizo 2.000 goles en Italia y juega con el pelo largo hasta acá. Lógico, pero ¿cómo no va a doblarle el balón? ¿El balón dobla? No, no, debe tener dificultad. Ahora hay gente que le pega muy bien a la pelota como él. ¿Cuánto le puede demorar en acostumbrarse a pegarle? Dos entrenamientos. Un entrenamiento y después ya le agarra una y le agarra la mano. Es otro golpe la pelota, eso sí. Pero tú, ¿cuánto demoras en agarrar el golpe? Yo en La Paz hice 2 golazos. Por eso. Uno de la media cancha y otro de un tiro libre que también, por eso es... El buen, el que patea bien. No es igualito como pegarle acá. No, Sino ponerle el pie nada más porque, ¿viste ahora la de James cuando le pateó uno un tiro libre? La mandó, pero arriba. Y en el llano, en Barranquilla, se la mete al arco. se la mete. Pasarela, dijo, la pelota no doble en la altura, dice. No. La han utilizado muchas veces en muchos medios. Bueno, pasarela no es cualquiera. Pasarela no es cualquiera. Más allá de que le fue mal en River al final, no es cualquiera. Bueno, algún fundamento tiene que tener. Le fue mal no. Y le pegaba bien. Mira, dice Jaime Hernández que está en Bolivia. ¿Qué? En el alto, en el alto, mamita. se te acelera. Y a Bolivia le quedan cuatro partidos ahí, ¿no? Creo que le queda Chile, ¿no? Le quedan... Ya, cuatro. ¿Cuántos tiene? Doce. Doce. Tiene doce. Ay, ay, ay. Claro. Con Brasil, cierra. Ay, ay, ay. Tiene doce. Tiene doce.